Cuando me llama Toda mi piel en llamada le reclama Me pide camisera, doy porque me ama Toda la noche solo me quiere mirar Ay, desde la cama Se pone náquiz y me pongo la pijama Me dice que dudemos hasta la mañana Y sin papujos nos ponemos a gozar Ay, desde la cama